San Vicente previene mi nombre es Mario Gaete soy kinesiólogo del departamento de salud encargado del programa ir a era del sesfam bueno en esta oportunidad les vamos a contar lo que estamos haciendo como establecimiento para el manejo de los pacientes respiratorios agudos y crónicos dentro del sesfam para esto el establecimiento ha hecho una serie de modificaciones en la infraestructura y el manejo de estos pacientes en la puerta de acceso se genera un pendón con información para las personas que vienen con alguna condición crónica o con alguna patología aguda ya sea resfriado común bronquitis dificultad respiratoria o algún tipo de exacerbación de su condición crónica ya sea una exacerbación por epoc por asma o alguna limitación crónica del flujo aéreo para los pacientes de la sala era se dejó un número de teléfono y se hace una telemedicina o se hace un manejo a través de la sala ira o de la sala era de los números a los cuales corresponden en el caso del paciente agudo viene directamente al sesfam ese paciente ingresa por una zona que ya está determinada y se deriva a una ala del sesfam en donde va a ser dirigido y va a ser posteriormente recibido por un profesional a cargo el cual le va a ser un triage de evaluación el cual corresponde a sus signos vitales o por alguna sospecha de la situación COVID que puede estar enfrentando este este usuario si es así tenemos zonas de aislamiento las cuales están con todas sus medidas de prevención y con todas sus condiciones técnicas de lo contrario pasan a una sala de espera que está totalmente equipada con todas las medidas preventivas y el posterior evaluación por parte del quinesiólogo o del profesional que esté haciendo la evaluación y después a la evaluación médica una vez evaluado el paciente se le hace todo el proceso requerido en necesidad de farmacia si es que necesita alguna intervención quinésica o alguna intervención de algún procedimiento todo eso está delimitado en una zona especial del sesfam la cual no tiene ninguna conexión con el resto de los usuarios que puedan estar deambulando que puedan estar haciendo diferentes tipos de situaciones dentro del establecimiento desde ya le dejo un mensaje a toda la comunidad con todas las medidas de prevención que correspondan si es un paciente sospechoso que consultó en el hospital que consultó en nuestro sesfam y se tomó el examen de pcr favor desde el primer minuto que se realiza el examen poder hacer su medida su cuarentena preventiva ya en su domicilio en una habitación como corresponde evitar el contacto de superficies con otros familiares con otras personas que vivan ya no no tener contacto con las mismas superficies por ejemplo el uso de los de los electrodomésticos el uso de del material de cocina por ejemplo el uso del de los servicios higiénicos también hay que tener resguardo con respecto a eso desde ya les dejo un saludo principalmente para que se cuiden protejan a su familia esta situación que estamos viviendo hoy en el país es una situación bastante compleja y quién es más que nosotros para poder prevenir y cuidarnos nosotros mismos san vicente previene y y y y y